Dicen que se subieron un concierto breve, que fue de menos a más. Cantar antes 100.000 personas tiene que ser, bueno, en fin, un subidón. Sí, yo no he cantado delante de 100.000, no he cantado. Tuve la oportunidad de interpeñar, se cantaron delante de 20, 25.000 personas y ya fue algo demasiado. Me imagino que esas cifras se salgan, algo ya superlativo. Tiene que dar vértigo, desde luego. Y Daniel, el cariño que te tiene Aragón, porque te hemos visto y te hemos entrevistado en otras ocasiones, y realmente, estarte aquí de Zaragoza y que la gente te vaya parando por la calle, y como estamos, con ese cariño y esa fuerza, la verdad es que como haces siempre una imagen de chico buenecito, no solo las chicas buenas, sino las señoras, te adoran. Es cierto, la verdad es que dentro del regimiento de fans que me siguen o que me gusta lo que hago, hay gente de toda la ciudad, hombre, de todo tipo y colores, o sea, que eso me encanta además. En tu nuevo disco y en tus nuevos proyectos, nos vas a suspender con el vídeo, que estamos en las fotos de tu anterior trabajo, o es una cosa más... A ver, de momento en este trabajo estamos todos centrados en lo musical. En la puesta en escena todavía no hemos decidido que vamos a hacer... Hay que recordar para la gente que este vídeo... Sí, era un contenido erótico, sí. Sensual. Y sí que me gustaría utilizar las imágenes y la difusión de mi trabajo para denunciar diferentes cosas que yo creo que hay en la sociedad, que son muy denunciables y sacar a la luz. ¿Habrá un Dani reivindicativo? ¿Alguna reivindicación? Yo esto me lo guardo. ¡Sorpresa! Bueno, pues además de la música de Koti y de la música de Danisueras, también hay...